Dos años para realizar elecciones. Ese es el periodo que Remo Endungsima, el primer ministro de la Transición en Gabón, considera razonable para los comicios tras el golpe de 30 de agosto. El proceso que debemos llevar a cabo para llegar a esta elección es inclusivo. Inclusivo significa debates y consultas en los que participará mucha gente, así que habrá muchas idas y venidas. Resúmenes, reacciones y validación de los resultados intermedios. El ejército, liderado por el general Brice Olighi en Gema, depuso al presidente Ali Bungo justo después que fue elegido para un nuevo mandato. Elecciones consideradas fraudulentas por parte de los militares y de la oposición política. La Junta Militar prometió rápidamente que entregaría el poder a los civiles al final de un periodo de transición. También anunció que Ali Bungo, quien estaba en arresto domiciliario, es libre de moverse, incluso para ir al extranjero. Mientras, la población se preocupa más por la situación económica del país y su vida al día a día. Personalmente, me gustaría que el nuevo gobierno se ocupara primero de nuestros padres y madres y que también nos diera trabajo y carrera. Queremos trabajar. Las promesas de la Junta convencerán difícilmente a la comunidad internacional. Frencia, aliado histórico de Gabón, ha condenado el golpe de Estado mientras la ONU y países de la Gereón han expresado su preocupación frente a la situación. ¡Gracias! ¡Gracias!